De la colectividad, he dicho... Repatí, tengo que felicitarlo. No, no. Sí, 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 sí. Oiga, me ha dado usted un cabezazo que por no me saca la vida. Tengo que felicitarlo porque ha construido usted una mentira que parece una verdad. No, señor. Esa es la verdad. Que le parezca mentira. Eso es una mentira. Señor juez, ¿usted me permite hablar? Yo no le permito nada porque estoy hablando yo. El delito está más que probado, Tretatini. No. ¿Usted se cree que yo soy bobo? Si tú crees que yo soy culpable, en este momento eres bobo y eres estúpido, imbécil y cuadrúpero. Y eres un colóctero invertebrado. ¿Qué es eso? Es la primera vez que me paro ante usted a decir la verdad. ¿Y no para qué? ¡Cállese la boca! ¡Cállese la boca! No para.